Una de las cosas que se ha venido recuperando es el control territorial. No puedo decir que todo se ha dado el control territorial, porque pues no podemos decirlo, pero sí podemos decir que la mayoría del control territorial sí se ha ido recuperando. El ejército no subía ni la policía subía al sector rural, no se encontraba en el sector rural. Ahora ya se encuentra el control rural, incluso han subido hasta Villa Colombia. Y eso pues forma parte de ese control territorial que queremos tener. Precisamente por eso queremos nosotros instalar el batallón de alta montaña en la parte alta en Villa Colombia. Porque eso va a ser muy importante. Ya hay un lote, bueno, se escogieron cinco lotes por parte del ejército. Hay un lote que ya, que es el mejor, el que más nos ha dicho el ejército, pertenece a la SAE. Ya le hicimos la solicitud a la SAE, estamos esperando la respuesta de la SAE. Hace ocho días le enviamos la carta, hablamos personalmente y esperamos que rápidamente nos digan que sí. Porque con eso ya nosotros podemos instalar ese batallón de alta montaña. El batallón de infantería número ocho, Batalla de Pichincha, no solo jugará un papel fundamental en el control territorial y la lucha contra el terrorismo de los grupos armados ilegales. Sino que también será crucial para asegurar la vía que conecta al Cauca con el Naya, contribuyendo así a neutralizar estas amenazas. Va a ser fundamental no solamente para poder desde allí cortar todas esas acciones de terrorismo que ellos generan, sino también la vía va a poder neutralizar, por lo menos tratar de neutralizar la vía que se tiene que va del Cauca hasta el Naya. Mire, las estaciones de gasolina, ya la fiscalía nos dijo que en un mes, o sea ya llevamos 15 días, que en un mes ya nos da los resultados investigativos para que ahí sí el Ministerio de Minas, pues ya no le dé más gasolina a ninguna de estas gasolineras. Y segundo, la vía, como le digo, con el batallón y el sitio donde se quiere establecer el batallón va a ser muy importante para cortar el paso por esa vía. Además, en Bugalagrande, la SAE ha aprobado un terreno para la instalación de una unidad militar, mientras que en Tuluá se está gestionando la compra de un predio para el batallón de alta montaña, el cual será presentado próximamente ante la Asamblea. La SAE ya dijo que sí lo iba a dar, ya es por documentos que se está trabajando y ahí ya incluso el sector privado se va a encargar de mejorar las instalaciones para que se instale el batallón. Y el batallón de alta montaña de Tuluá, precisamente hoy ya se va a presentar a la Asamblea para el compra del predio. Gracias. 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 Gracias.